Repito, 15, 60, 57, 67. Quien tenga una cama ortopédica para alquilar, 15, 60, 57, 67. Y el último, hola Dani, pasale un muy feliz cumple a mi sobrina Magalí Martínez de parte de sus tíos Milagros y Lucas y sus primos Valentina, Tomás y Tiago. Que tengan un hermoso día, feliz cumpleaños. Sindicato de Luz y Fuerza de la Zona del Paraná, 1943-2018, 75 años, en lucha del post del mejoramiento económico, físico, cultural y social de los afiliados. Electro Varadero con una gran trayectoria en 20, distribución de materiales eléctricos, iluminación, ventilación y telefonía. Nuestra Casa Central Martín de Gainza, 2205. Nuestra sucursal Cendrican, Chorena, 1019. Telefonos 481-274-481-312. Electro Varadero, la casa que ilumina la ciudad. Muy bien, en línea está Silvana Gottman. Silvana es una varaderense que estuvo enradicada un tiempo, ahora ella nos va a explicar, creo que en Rosario. Pero ¿y por qué la convocamos a Silvana esta mañana? Porque la verdad que cuando me contaron yo digo, bueno, qué mejor que cerrar la semana con una noticia de estas características. Su hijo se llama Franco, tiene 14 años y es un varaderense que nada más ni nada menos va a participar del sudamericano argentino de Waterpolo. Miren qué noticia, qué noticia para cerrar esta semana. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Hola, Danilo. Bien, bien, todo bien, un gusto. Sí, sí, todo bien, todo bien, un gusto. Bueno, bueno. Esos ya están participando. Ya están participando. A ver, contame. Sí, llegaron a la final, te aclaro ya con esta noticia de entrada. Qué barba. Juegan hoy la final con Brasil. Así que bueno, ahí están allá. Silvana, perdones, ¿no? Sí, sí, Silvana es mi nombre. Silvana, te dije yo, te bauticé. No, no, no hay problema. Estábamos ahí medio con una letra de diferencia. No hay problema. Y Franco tiene 14 años. 15. Cumplió 15 años. Ya cumplió 15 años. 15 años, sí, 2003. Y decime, ¿cómo es esto de la práctica? Porque la verdad que nos sorprendió la noticia. Él jugó de chico. ¿Cómo fue? Bueno, Fran empezó a nadar a los 3 años. En realidad fue más que nada terapia. Porque él me lo había diagnosticado con hiperactividad. Efe de atención al y bueno, muchas cosas más. Un combo. Pero bueno, cuando... Muchas cosas. Entonces empezó natación como terapia, más que nada. Para descargar. A los 9 años los vi un profe y le ofreció hacer waterpolo por su tema de que no se quedaba quieto y demás. Entonces que eso lo iba a ayudar. Porque el waterpolo es un deporte donde hay que seguir ciertas normas. Es un deporte de contacto. De mucho contacto. Entonces eso hace que el chico desgaste mucho en el agua y le iba a servir. Y así arrancó Fran a los 9 años. Yendo a entrenar todos los días. Desde las 7 y media a las 10 de la noche. 10 y media. Llegando a las 11 y media de la noche. Y levantándose al otro día a las 7 para ir a la escuela. Así que bastante sacrificado. ¿Qué sacrificio? Sí. Pero bueno... ¿Y dónde practicaba, Silvana? Él está en un club provincial. Ajá. En el club provincial. Nosotros hace dos meses estamos ya instalados completamente en Varadero. Así que él sigue con su deporte. Lo acompaña desde acá en el club regata. Donde empezó a nadar para seguir con su rutina. Él le manda la rutina del cenar en Buenos Aires. Del centro de alto rendimiento. Y empezó Canotaje también para ayudar todo lo que es... Claro, porque digamos... Acá no tenemos práctica de water polo, ¿no? No, no hay water polo. No hay. Nos gustaría que sí haya. Porque la verdad que es un deporte espectacular. Y que ayuda mucho a los chicos. Más que nada a los chicos cuando necesitan descargar. Y bueno, tienen algunas dificultades de sociabilidad. Claro. Es muy bueno. Silvana, ¿y al seleccionado? ¿Él ingresa luego de lo que fue de haber estado practicando y todo eso? ¿O cómo lo descubren a él? Bueno, ellos llegan a una convocatoria del director técnico del seleccionado. Donde convocan más o menos entre 30 y 40 chicos de todo el país. Ahí de Santa Fe, de Rosario, de Buenos Aires. Que son los puntos donde se practica más el water polo. Entonces ellos van a nadar... Bueno, se quedan 3 o 4 días en Buenos Aires. En casas de familia. Porque bueno, por ahí nuestro país no está preparado para lo que son los deportes. Entonces bueno, se alojan en casa de familia. Y después ellos vienen acá, los chicos de Buenos Aires y Santa Fe. Y se alojan, bueno, se alojaban en Rosario. Entonces hacen prácticas en Rosario y en Buenos Aires. Ahí van sacando chicos hasta que quedan los 13 del equipo. Que son los que quedan en el sudamericano. Que son los que están allá. Claro. Después, si ellos clasifican, pasarían a lo que es jugar, creo que ya es un mundial de su categoría. Mirá vos. Qué bárbaro. ¿Y él ya había participado antes o esta es la primera vez que integra el hecho? No, es la primera vez. Por la edad, como es dos veces, por año. Así que es su primer año, que fue convocado. Y bueno, la verdad que ya cuando ellos mandan una lista de los convocados, felicitaciones a ellos. Bueno, y a los padres. Y ahí vio su nombre en su lista. Así que bueno, estaba feliz. Yo contaba recién, vos estabas radicada en Rosario, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y él nació allá en Rosario? Sí, él nació allá. Él nació allá, pero bueno, toda nuestra familia está acá. Claro, sí, porque vos sos de acá, de Varadero. Claro, de toda la vida. Así que nosotros, generalmente todos los fines de semana o cuando vamos a la semana, cuando él no tenía partidos o cosas, bueno, estamos acá. Silvana, ¿y fue medio difícil para él, por ahí, digo, el desarraigo de la ciudad, donde practicaba y todo eso, a instalarse en una ciudad nueva, a cambiar un poco la metodología de entrenamiento? Sí, 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 eso es difícil. Silvana, ¿no? Tuvimos la suerte por ahí de encontrar, bueno, fuimos a hablar con el profesor Canotaje, que la verdad que con mi marido nos gustó mucho. Enseguida se ofreció ayudarlo en lo que él podía, iba a tratar de ayudar para que él siga desde acá. él igual va a entrenar allá 3 o 4 días a la semana y tiene que estar viajando pero necesita nadar todos los días y bueno, y tener una rutina diaria todos los días este deporte, si uno para tiende a... claro, es entrenamiento permanente claro, así que bueno, el entrenador Jorge que la verdad que nos encantó, nos habló muy bien conoce del deporte en un momento dijo que le encantaría traer Waterpolo acá a Varadero y estaría bárbaro estaría muy bueno la verdad para abrir para los chicos que tengan un espacio donde poder practicarlo exacto un espacio donde poder practicarlo y decime, la final se televisa ¿sabes algo de eso? sí, ellos pasan ahí en Brasil Bauru ellos lo transmiten en vivo a través de internet hay un link que nosotros entramos y ahí bueno, lo transmiten ¿lo recordás como para que le recomendemos a la gente que lo quiera ver? no lo tengo a mano pero te lo puedo lo puedo te lo puedo mandar si te parece dale, por favor si lo subís sí, sí así que ahí se entra es hoy a las 8 y 20 es muy difícil 8 y 20 hora argentina ¿no? exacto sí, hora argentina ayer bueno mi hijo me mandó un audio emocionadísimo porque le ganaron a Colombia que era 6 y 5 que fue terrible fue para el infarto así que estaba un partido muy difícil son equipos fuertes y bueno este va a ser difícil pero bueno nada es imposible y decime ¿alguno de los canales de deportes de Argentina no sabés si lo cubre a la final? eso no lo no sabré decirlo si lo suben en el grupo yo igual se los informo dale, por favor sí, sí porque ya la Secretaría de Nación bueno subió a su blog su página todo bueno la felicitación a los chicos que llegaron a la final porque bueno es algo muy importante así que ya ya son ganadores así que están todos festejando de antemano porque bueno llegar hasta ahí aparte del esfuerzo el esfuerzo que hay detrás de todo esto es el esfuerzo el sacrificio de ellos de los padres el económico porque lamentablemente bueno los viajes a Buenos Aires a todos lados los hospedajes todo todo es esfuerzo de los padres entonces no es tampoco tan sencillo pero bueno uno uno quiere que sus hijos no estén en la calle claro se dediquen al deporte que es lo más importante junto con la educación obvio Silvana lo último ¿cuándo vuelve a Argentina? el sábado mañana sí a las 10 estarían llegando ya 10 de la mañana 10 de la noche 10 de la noche a las 22 horas sí bueno ¿y ya vuelve para Varadero? sí de ahí los vamos a buscar y ya vuelve acá a Varadero bueno por ahí con las familias si podemos el lunes si no está tan cansado y un poco más repuesto a ver si podemos hablar con él a la mañana bueno bueno es muy vergonzoso bueno vamos a tratar a ver si podemos veremos bueno sí no hay problema realmente te felicitamos te digo que nos llena a todos de orgullo saber que que bueno que un pedacito de nuestra ciudad está hoy representado por un niño de 15 años que nada más ni nada menos que está participando de una final representando a su país y con tan solo 15 años algo increíble sí sí la verdad que muy emocionado y orgulloso de todos ellos sea cual sea el resultado felicitaciones Silvana bueno muchísimas gracias gracias por habernos atendido no por favor un placer un cariño muy grande muchas gracias chao gracias Silvana Gutmann la mamá de Franco 15 años tiene y va a participar nada más ni nada menos que esta final en el día de hoy de este sudamericano de Water Polo la verdad que era una noticia realmente para darla a conocer en esta mañana y le agradecemos a los oyentes que nos pusieron en contacto nos dijeron miren chicos esta noticia por supuesto ameritaba que tenga su espacio aquí en la mañana de contacto directo seguí en tu radio ya llega común y silvestre aire fresco en tu radio cada mañana hay un espacio donde informarse cada mañana hay un lugar donde escucharse cada mañana hay un contacto directo hasta las 13 en tu radio chicos después sigan en el corte yo me quiero ir ¿cómo anda bien? ¿todo bien ustedes? bueno me alegro mucho bueno ¿a dónde va tan apurado? y ya se tal